Ahora si lo podemos manejar acá y por ejemplo voy a eliminar esto y ahora estando acá voy a convertir esto acá en tipo, lo voy a convertir en invisible, entonces voy a salir aparentemente no se ve y no se va a visualizar cuando comience la presentación, pero ahora me está restringiendo la visualización dentro de esto así que no voy a tener el problema que cuando otras personas vean mi presentación se vea este blanco u otro color diferente, entonces solo se va a ver esto nada más que eso, muy bien estando acá ya lo que vamos a hacer ahora es agregar los subelementos, muy bien vamos a agregar acá los subelementos, vamos a ver que solo tenemos esto, ahora voy a marcarlo, voy a confirmar que es exclusivamente el círculo acá en diseño, el círculo, voy a ampliarlo hasta ahí, voy a eliminarlo esto haciendo clic en el contorno, eso también y ahora esto lo voy a dejar pero al final recién lo voy a quitar su, lo que sería su color este azul, muy bien, ahora vamos a poner en tres categorías nuestros elementos, esas tres categorías pueden ser lineales o pueden ser variados en esta parte, vamos a hacer lineal, solamente en este lugar vamos a venir y voy a arrastrar cualquiera de estos, para variar voy a insertar esto primero, luego voy a arrastrar el siguiente, tengo dos elementos y todavía me queda uno más así que voy a arrastrar esto, muy bien, el tamaño tiene una concepción diferente en Prezi así que no hay problema, me voy a acercar acá, de esta manera voy a hacer más pequeño esto y lo voy a poner así, luego esto también, voy a hacer clic en el contorno de esto y ahora voy a hacerlo más pequeño y voy a recorrerlo ahí y finalmente esto, voy a hacer clic en el contorno más pequeño y lo voy a recorrer ahí, muy bien, ahora los tres elementos están alineados, lo que voy a hacer entonces es acá primero voy a ver si este efectivamente está alineado perfectamente hasta ahí, muy bien, muy bien, ahora en el primer elemento voy a agregar un texto que va a decir acá mi título, muestra historia, esto voy a ampliar para tener mayor cobertura del texto, todo lo que pueda y voy a hacerlo mucho más grande, puedo hacerlo a través de esto y ahora haciendo clic acá voy a venir y voy a restringir su visualización hasta ahí, también puedo hacer clic afuera, luego otra vez clic adentro y voy a hacerlo más grande de esa manera, puedo haciendo doble clic acá ingresar y cambiarlo el color que yo quiera, lo voy a poner como título todo y puedo cambiarlo un color diferente para que se visualice, por ejemplo esto, luego acá voy a agregar el texto propiamente que me interesa que tengo ahora en portapapeles, voy a venir y voy a copiar ahora acá, voy a decir que es cuerpo y control V ya tengo ahí de esa manera, voy a hacer clic afuera, clic adentro para poder movilizarlo de esa forma, muy bien, ahora puedo poner también una imagen y voy a insertar acá, voy a venir a esto de insertar imagen y voy a elegir la primera haciendo doble clic, ya tengo acá mi imagen, voy a esperar que termine de cargar, hasta ahí, esto puedo arrastrarlo un poco más abajo, esto un poco más arriba, hasta ahí y esto hacerlo un poco más pequeño para que encaje perfectamente, muy bien, ya tengo la historia de mi empresa, ahora voy a pasar al siguiente que sería acá nuestros principios, entonces voy a poner acá y voy a decir que titule principios, voy a decir que es título, voy a hacerlo mucho más grande, ahí aproximadamente y voy a hacer clic afuera, clic adentro y voy a ubicarlo exclusivamente al centro, me interesa al centro, ahí, muy bien, ahora lo que voy a hacer es agregar una imagen, puedo agregar acá una imagen en nuestros principios, pero yo quiero que las imágenes no estén acá, sino en cada sub elemento que lo compone, entonces voy a acostumbrarme a trabajar con esto que sería mucho más profesional, he dicho, yo puedo poner el texto, puedo convertirlo el texto acá en elemento de mi ruta, pero he dicho que lo ideal sería, si vamos a trabajar profesionalmente, utilizar los contenedores propiamente, cualquiera de estos va a ser indiferente, voy a utilizarlo acá, voy a agregar primero esto, luego voy a agregar el siguiente, y luego el siguiente, tengo tres elementos, ahora voy a alinearlo esto, voy a hacer clic en el contorno, voy a buscar su contorno, ahora sí, y voy a alinearlo de esa manera, luego el siguiente, también voy a hacer clic en su contorno, y voy a alinearlo de esa manera, ahora tenemos tres elementos, en el primero voy a acercarme, y voy a decir que quiero acá agregar un texto, y va a decir esto, misión, y va a ser como subtítulo, pero lo voy a agrandar un poco más, todo lo que me permita, clic afuera, y otra vez clic adentro, y voy a hacerlo así, y ahora voy a agregar acá lo que sería mi texto propiamente de misión, acá tengo ya, voy a hacer como cuerpo, control B, voy a hacer mucho más espaciado esto, clic afuera, clic adentro, y ahora voy a recorrer esto, esto también puedo recorrer así, ahora voy a insertar mi imagen acá, insertar imagen, y voy a venir acá, tengo ya misión, voy a hacerlo mucho más pequeño también esto, hasta ahí, muy bien, ahora voy a agregar el siguiente que sería, en esta parte visión, voy a decir visión, y voy a hacerlo mucho más grande, voy a tratar de coordinar de que sea similar a esto, voy a ver el tamaño hasta ahí aproximadamente, voy a hacer clic dentro, no quiero que estos elementos salgan fuera de mi contenedor, voy a hacer doble clic, y con esta herramienta voy a arrastrarlo así, y ahora clic afuera, otra vez clic adentro, y voy a arrastrarlo hasta ahí, ahora el tamaño si está el mismo que el anterior, muy bien, y luego también voy a agregar el contenido propiamente de visión, voy a venir acá, voy a hacer clic, control V, ahí, incluso un poco más grande, clic afuera, clic adentro, y con esta mano voy a arrastrarlo, y lo voy a mantener así, y ahora voy a poner la imagen acá, insertar imagen, y voy a venir a visión, y voy a hacerlo mucho más pequeño también, voy a esperar que termine de cargar, voy a hacerlo más pequeño, voy a arrastrarlo hasta ahí, si quiero más espacio, esto voy a tratar de recorrer un poco más, eso también, hasta ahí aproximadamente, y esto un poco más abajo, ahora si se ve mucho mejor, luego tenemos acá, lo que sería, la tercera parte, de valores, en valores, vamos a ver el tamaño, lo vamos a hacer un poco más grande, aproximadamente hasta ahí, y voy a hacer clic afuera, clic adentro, voy a centrarlo ahí, voy a hacer un poco más grande esto, ahí aproximadamente, voy a hacer doble clic, quiero restringir esto hasta ahí, ahora si, voy a recorrerlo hasta esa parte, y en lugar de poner contenido, voy a poner una imagen, a que represente el mismo, insertar imagen, y voy a elegir esto, muy bien, como solamente va a tener esta imagen, voy a tratar de que ocupe, el máximo espacio posible, hasta ahí por ejemplo, vamos a ver si no se desborda, cuando es un poco más grande, se desborda, entonces lo voy a mantener ahí, el tamaño en el cual se encuentra ahora, entonces ya tenemos, los tres sub-elementos, ahora vamos a pasar al siguiente, acá tenemos principios, acá tenemos nuestra historia, principios, nos hemos olvidado cambiar el color de esto, hemos dicho para mantener la armonía del color, utilizar uno similar acá, ahora el siguiente, que sería nuestra organización, muy bien, acá tenemos nuestra organización, también voy a ampliar, para mantener, vamos a ver si me permite, mucho más grande, sin que se desborde, ahora sí, aproximadamente ahí es, vamos a cambiar el color, contenedor, pero, no quiero que esté, desbordado, entonces voy a hacerlo así, clic afuera, clic adentro, y lo voy a poner de esa manera, y ahora, voy a eliminar este texto, del contenedor, y voy a comenzar, a hacer, a una especie, de organigrama, y vamos a ver, cómo funciona el mismo, muy bien, esto lo voy a ubicar, un poco más arriba, al centro, y ahora, quiero hacer un organigrama, relativamente complejo, más que complejo, sería un poco arduo, así que, un poco vamos a demorar, en esta parte, pero vale la pena, para poder entender mejor, muy bien, ahora voy a venir a insertar, y voy a optar, en este caso, por símbolos y formas, y en la parte inferior, está lo que son las formas, entonces, voy a arrastrar primero uno, y voy a decir, que esto, quiero más grande, hasta ahí aproximadamente, y voy a redimensionarlo, de esa manera, voy a hacer clic ahora, y voy a hacerlo, de ese tamaño, hasta ahí, un poco más, vamos a organizarnos ahí, muy bien, vamos a hacerlo, tan solo un poco más, hasta ahí, y ahora voy a hacer clic acá, y voy a agregar un texto, y se va a llamar, dirección general, muy bien, vamos a hacer un enter, acá, y lo que vamos a hacer, es alinear este texto, al centro, entonces, acá estando, en esta parte del texto, voy a venir acá, y voy a decir, que quiero la alineación, ahora sí, quiero la alineación, hacia el centro, y ahora tengo acá, mi elemento correspondiente, este mismo elemento, lo quiero mucho más pequeño, así que lo voy a hacer así, y ya tengo acá, mi elemento correspondiente, muy bien, lo voy a dejar aproximadamente ahí, eso también, ahora voy a poner el siguiente, que sería, gerencia, acá, de ventas, lo que voy a hacer acá, es otra vez, agregar el mismo, para ganar espacio, voy a hacer esto, un poco más pequeño, y ahora me voy a acercar, un poco más acá, muy bien, tenemos ahí aproximadamente, y ahora, quiero seguir agregando, más de estos elementos, entonces voy a venir acá, por ejemplo, insertar, voy a decir, que quiero en esta parte, de símbolos y formas, y voy a seguir agregando acá, uno, dos, tres, tres, cuatro, y cinco, muy bien, aparte de esto, vamos a agregar acá, uno, y dos, que van a depender de esto, para el siguiente, similarmente, uno, y dos, luego, para el siguiente, vamos a poner, uno tan solo, luego el subsiguiente, otro, y por último, uno, ahora voy a cerrar, todos estos, voy a mantener el color verde, pero voy a redimensionar, cada uno de estos, voy a hacerlo un poco más, ancho, puedo hacerlo, y un poco más, angosto, hasta ahí, para que entre, perfectamente, en este lugar, muy bien, lo voy a hacer así, luego el siguiente, también, lo voy a hacer, de la siguiente manera, voy a hacerlo, más grande, y mucho más, angosto, hasta ahí, aproximadamente, luego el siguiente, también, voy a hacer clic, en el contorno, y lo voy a hacer, un poco más pequeño, hasta ahí, aproximadamente, lo voy a, centralizar, ahora sí, luego el siguiente, más grande, en su conjunto, pero más, angosto, y el siguiente, no nos preocupemos, del tamaño, porque luego vamos a ver, cómo se va a visualizar, muy bien, cada uno de estos, y ahora voy a recorrer acá, luego este otro, tratando acá, de ver, exactamente, en la distancia, uno del otro, gracias a las guías, inteligentes, que nos proporciona, ahora, estando acá, voy a hacer así, voy a ganar espacio, un poco, y voy a, esto dejarlo, como está, pero simplemente, lo voy a cambiar, de color, esto puede ser, un color mucho más claro, incluso podría ser, ese color, un gris, esto también, similarmente, lo vamos a, elegir este gris, y estos, también, al igual, que este otro, y por último, esto, esto corresponde, a esta primera, a este último elemento, luego esto corresponde, acá, luego esto corresponde, acá, y estos dos, corresponden acá, muy bien, esto voy a, centralizarlo, de esa manera, y ahora, tenemos acá, teniendo ya, nuestros elementos, distribuidos, lo que vamos a hacer, ahora, es agregar el contenido, el texto, voy a hacer clic acá, y lo voy a decir, por ejemplo, gerencia, de ventas, y esto, lo puedo dejar, tal cual está, simplemente, clic afuera, clic adentro, y lo voy a, poner ahí, aproximadamente, muy bien, vamos a, recorrer un poco, tan solo, hasta ahí, incluso, podríamos hacerlo, mucho más pequeño, no hay problema, luego vamos a ver, cómo se observa, luego acá, hacemos, clic, y voy a, agregar texto acá, voy a hacer clic afuera, otra vez, clic acá, dos veces, y voy a poner, ejecutivo, de, ventas, voy a hacer clic afuera, clic adentro, y lo voy a hacer más pequeño, y lo voy a arrastrar, hasta el centro, esto, voy a prescindir, ahora sí, para que no se repita esto, luego acá, voy a hacer clic, y otra vez, clic, y ahora voy a decir acá, por ejemplo, antes de poner esto, vamos a poner arriba, clic, otra vez clic, y vamos a poner, gerencia, de aplicaciones web, muy bien, estando acá, ahora, voy a hacer clic afuera, clic adentro, y mucho más pequeño, y lo voy a centralizar ahí, Gracias.